noche como decía siempre hablo un ratico sobre un tema en las charlas y la charla de hoy quería hacerla sobre los extranjeros y bueno sobre eso serán los cuentos poderes después hace poco estaba en en este el mercado de 19 y la gente llama la boutique aunque bueno algunas cosas realmente sólo se consiguen y había una señora de estas que ven en java tratando de venderle a un asiático que evidentemente no hablaba nada español la señora una negra flaca como de 60 años y le decía entonces como hace mucha gente para según su manera de pensar para ser más comprensible su mensaje le decía al pobre es ánico y entonces el asiático sonreía como los vietnamitas de la delegación ustedes saben que sonríe que una sonrisa así prestada como si lo hubieran pegado en la cara y engorriñado los ojos bueno aunque eso es difícil saber en ese caso y entonces ella seguía ahí java entonces bueno yo me acerqué a la señora y le dije mire es que esos dos fonemas no significan nada para él o sea él no asocia eso con una java de nylon imagínense usted que usted está en un mercado en otro país ahí la señora me sonrió y alguien le dice you need a bag por más que le diga need a bag you bitch y eso me hizo pensar sobre realmente nunca hemos aprendido bien cómo relacionarlo con los extranjeros porque durante muchos años nos enseñaron que los extranjeros eran bueno quitando a los soviéticos la gente del bloque socialista que los extranjeros eran potencialmente peligrosos detrás de cada extranjero se escondía un agente de la silla o dos o en el tiempo más reciente ya no son peligrosos ahora son cajeros ambulantes y eso hace que mucha gente de pronto se siente siento un fervor amistoso cada vez que un extranjero y se le acerque en la calle gritando de amichi a mí me ha pasado porque bueno, no tiro su pinta hermano Mario a veces te miran y... hay que debería explicarle que amichi es plural es amigos o sea tendría que ser amigo o amica pero amichi es plural cuando te lo dicen aquí soy en fin, pero bueno, es una de las maneras que la gente trata efectivamente de acercarse a los extranjeros pero muchas veces la gente va más allá y trata de mimetizarse o sea si tú te metes 10 años en otro país es lógico que se te... o sea, que se te pegue el idioma que se te pegue... y si es un país que habla español bueno, que te pegue la... la forma de hablar, las frases, los giros verbales pero todos conocemos a alguien que se mete un fin de semana en México y regresa diciendo ahora el wey el que va a España entonces toma ya tío en fin pero no solo se queda ahí o sea la gente cree que tratando de representar lo que no es acercándose a eso eso explica quizás porque hay unos poetas que se ponen se ponen muy... muy amorosos a la hora de recitar los poemas o escritores que te firman un cuento como Buenos Aires en octubre y 2015 tú no puedes poner octubre de 2015 en Buenos Aires como todo el mundo o sea, tratan de hacerse más extranjeros de hacerse más sofisticados digamos que sería la palabra de esa escasez de extranjeros que hemos tenido parte de la creencia entonces de que todos los extranjeros son mister cogeniality o sea, todos los extranjeros son inteligentes que fulano tal cosa me está porque lo dijo fulano que es español no, no, eso es cierto porque lo de un canadiense amigo mío la gente no acaba de entender que del lado de acá del malecón y del lado allá hay la misma cantidad de comienzas de un kilómetro cuadrado o sea, todos hemos conocido extranjeros cretinos, los hay, los hay muchos son los dos que la mayoría vienen a Cuba pero no necesariamente los que vienen en el tamaño no, los que vienen en el tamaño bueno, no sé, realmente no he hecho una encuesta pero bueno, bien esperemos que por el hecho de venir en el tamaño sean inteligentes en eso hay un problema de fondo que es la cubanidad o sea, la cubanía ¿en qué consiste ser cubano? todos recordamos esa frase de cubano 100% sí, que bueno, digo, fija una excelente canción de Pedro Luis si lo pensamos como profundamente discriminatorio bueno, ¿y qué pasa si tú eres cubano 94,8%? entonces ya no eres un cubano total por ejemplo, yo voy a poner en mi caso yo soy cubano pero yo no nací en Cuba como decía Fran, yo nací en Moscú ¿en serio? ¿no es todo el día? que verdad mis padres que eran pinareños encima se fueron a... bueno, de hecho mi papá estuvo allá antes, pero bueno, se fueron a la Unión Soviética a estudiar, es que se me trabó lo de estudiar bueno, ustedes no entienden y allá nací yo acabo de nacer a los 10 días, empezó la crisis de octubre espero que no fuera el cubano pero bueno o sea, no nací ahí además, ¿qué son las cosas que caracterizan a un cubano? ustedes recuerdan, los que vienen a la película de Granada de Banca de los Primados, recuerdan que el final sale como un test de cubanía con muchísimas preguntas sobre el que solo los cubanos sabemos responder pero básicamente, ¿qué se puede decir? los cubanos, creemos que todos sabemos bailar que somos los mejores bailadores del mundo yo no se vayan y créanme que no estoy siendo modesto o sea, de aquí para hoy lo que tengo es un trozo de molesteno o sea, yo no puedo moverme en ritmo si compadre que no quiere decir hay cosas peores no se me ocurre ninguna pero las hay otra cosa que nos define es bueno nos encanta el deporte, nos encanta la pelota ya lo dije en la vez pasada el deporte no está entre las 300 actividades humanas favoritas o sea, yo el deporte ni siquiera entiendo la emoción deportiva no entiendo por qué un grupo de gente correteando en el campo me representa de alguna manera y no entiendo por qué un gordo de San Miguel del Padrón que ganó una mierda, nunca salió a Cuba y se pasa a ti hablando más del gobierno en cuanto a su equipo cubano ganó como se puede identificar o sea, no entiendo obviamente el que estaban soy yo, no la gente pero les digo que no entonces resumiendo el cubano sabe bailar y yo no sé bailar el cubano le encanta el deporte a mí no me gusta el deporte y yo te sorprendería tengo mis días digo tengo mis días créeme que puede ser pero hemos tenido mucho frío entonces bueno en fin muchas veces entonces ocurre eso que la definición de cubano es como si fuera algo como si fuera una especie de militancia como si fuera algo que tenemos que mantener porque si no sé el que no sabe esto o aquello no es tan cubano y por supuesto el que migra no es cubano es una especie de ex cubano pero tiene esa condición aplausos entonces yo creo que todos somos cubanos el que migra el blanco el negro el comunista el avacua todos y deberíamos estar orgullosos de eso pero de alguna manera como decía muchos tratamos de hacerlo los extranjeros y los extranjeros lo ven como algo exótico ustedes se han fijado que es dificilísimo encontrar en un documental extranjero sobre la habana o sobre cuba imágenes del playa o despedado o sea siempre es como si alguna parte de la ciudad fuera más cubana que otra ellos vienen que salgan generalmente en casa en playa o despedado pero van a firmar hacer trabajo la de combinación un par entonces porque o sea es como como si tratan de demostrar como si tratan de encontrar la cuba que ya tienen previamente en su cabeza y o sea con eso lo único que hacen es afianzar un cliché entonces ya les digo yo me molesta bastante el hecho de que seamos como como un país exótico diferente como si como si el comunismo se te lo gara en la cara como que ellos vienen y te miran y es como si tú fueras algo diferente como si fueras un bicho diferente pero por otro lado si lo pensamos bien también es inquietante imaginarse entonces el día que dejamos de ser diferente porque entonces vamos a dejar de ser interesante entonces no sé yo creo que uno tiene en esencia que aferrarse a su cubanía cualquiera que ésta sea por cualquier lado que te venga y no tratas de hacerse lo que no eres y me parece muy bien que que digamos empiecen a hacerse unos tímidos pasos para incluir a la gente que nunca debió nunca debió ser excluida en primer lugar por el mero hecho de emigrar en las decisiones sobre cómo va a ser nuestro país voy a leerles dos cuentos muy breves que tienen que ver justamente con el tema de los extranjeros en este libro que se llama basura y otros desperdicios que es el de los conocidos aquello una época en ese el cuento se llama el son con los miliegos porque era una época que nos y otras escribían para el periódico de edd que como ustedes saben cuando primero era parte de Juntos Reves de los conquistas independientes aunque se editaba ahí pero digamos era un periodo independiente y después de por eso se ha volvido a ser una página de Juntos Reves entonces era el puesto que tenía que ser procesamente breve de uno o dos partillas y estoy mucho tiempo en los años noventa publicando este tipo de textos este se llama desempleo esta situación tiene que acabarse dijo Nicanor O'Donnell doblando el periódico 6 años en esta oficina durante todo ese tiempo solamente traduje un artículo y yo se quejó otro a mi nada más me hicieron una consulta telefónica sobre ciertas frases citadas por un enólogo francés en ese momento sonó el teléfono oficina de introducción y dio más raros dijo mecánicamente la secretaria pero enseguida su rostro se animó los especialistas interesados le hicieron un corro ¿qué será? tal vez van a disolver la oficina y pasarnos otro trabajo su director de traductor de papiamento guardándose el cubo del rubik en el consello no seas pesimista viejo a lo mejor es un libro que hay que traducir yo era el especialista en dialecto masai quien acababa de rodar por enésima vez al traductor de creoles sobre el tablero de los 64 escaques la secretaria colgó y los miró a todos con más brillantes ¿para qué? se va a hacer una antología de escritores del tercer mundo dijo gozosa la secretaria y hay trabajo para todos ustedes menos para ni calor ¿por qué yo no? que todos eran judíos mientras los hermanos miraban del tío es que no había un escritor guaraní digno de figurar en la antología parece metiendo una lista de idiomas y tú te quedas fuera eso sí hay dos cuentos de un pigmeo de Zambia que no tienen traductor pues aprender el dialecto primero de lo que yo quiero trabajar durante un mes Nicanor estudió altamente el idioma de los pequeños habitantes de África sus compañeros que pasaban sus conocimientos en las respectivas lenguas en que estaban especializados solo faltaba que llegasen los textos y la antología sería traducida en un santiamén ya no puedo esperar más dijo alguien una tarde luego de marcar en la cola del dominó ya sé decir ocio en maorí de siete formas diferentes tú sabes cómo son las editoriales dijo Nicanor de pronto sonó el teléfono y todo es muy desierto la secretaria escuchó atentamente y luego colgó sin mucho entusiasmo ni lo digan no aprobaron la antología la aprobaron repuso la secretaria pero todos los escritores enviaron sus textos en inglés y francés temiendo que no hubiese traductores hubo un silencio tenso maldito colonialismo dijo Nicanor y este es más corto todavía esto se llama vocación José o José con X no? José Barceló miraba el entorno con expresión retadora el auditorio estaba pendiente de cada invisible temblor en sus labios y no era para menos a José le tocaba el altísimo honor de pronunciar las palabras de clausura en el primer foro internacional sobre vocación y nacionalidad si amigos comenzó con Brío porque no vamos a poder realizarnos en la vida porque no vamos a soportar burlas y sonrisitas yo soy gallego de pura cepa pero el sueño de mi vida era ser samurái y lo soy no me importa que no haya otros entre los presentes veo a otros hombres heroicos a quienes el mundo pretende frustrar pero nada podría impedir que nuestras virtudes triunfen el hecho de que Olaf Johansson sea el único ninja noruego que Mabutu Quinte sea el único congoresca huoi que Lao Sien Sien sea todo el pionero de los gauchos asiáticos que no hay en el mundo más torero ruso que Dimitri Matbeyev que Nanook sea el único esquimal cantante de salsa y Gunther Schwein el primer fakir alemán ese hecho múltiple y adverso no puede detenernos tenemos que luchar por nuestros derechos la nacionalidad no puede ser un obstáculo para el libre desarrollo de la vocación impongámonos he dicho la jornada terminó con delirantes aplausos y la actuación de la charanga típica andina nietos de Mahoma gracias 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 gracias